Hola a todos, este es el vídeo 2 dedicado al tema de la comprobación de los relés de electrónica. Espero dedicar un vídeo 3 dedicado a la comprobación de otros relés, de temas eléctricos, pero bueno, sobre electrónica es el 2. Tal como os dije, es un tema muy extenso, da para hablar horas y nada, espero no alargarme demasiado en este segundo vídeo. Pues nada, en este vídeo vamos a recordar una serie de conceptos básicos sobre los relés. Los relés no tienen polaridad, nosotros lo que aplicamos es un voltaje de alimentación, ya sea en alterna o en corriente continua, generalmente cuando hablamos de electrónica, en la placa. Según alimentemos la bobina del relé, la misma si la aplicamos con un voltaje, el que tiene marcado en su serigrafía o ligeramente menor, la bobina se cita. Por ejemplo, para un relé de 24 voltios, podemos llegar a citarlo con un voltaje un poco inferior, hasta unos 18, con 15 voltios aproximadamente, todavía llegaría a citarse, pero no completamente. O sea, llegaría a activar los contactos de salida, pero no los activaría con fuerza. Por eso es importante el voltaje que apliquemos al relé, que sea acorde al que tiene marcado en su serigrafía. La bobina del relé, la que estáis viendo aquí, está separada eléctricamente, aunque parezca que no, veamos unas chapas en el interior, eléctricamente está separada la bobina de los conmutados de salida. Una prueba que podemos hacer, o que se hacía antiguamente, para comprobar si el contacto de salida estaba funcionando adecuadamente, le digo, es una prueba que realizábamos en los relés de este tipo, los relés que llevan encapsulado transparente, era retirar el encapsulado y si nosotros tocamos el contacto de salida, tocamos la pieza móvil que lleva el relé, el mismo cierra el contacto de salida. Con esa manera podíamos saber si entre el central, que es el común, y el normalmente abierto, llegaba a existir una conexión eléctrica. Ya digo, era una prueba que se podía llegar a hacer. Hoy en día, con los relés de estado sólido, esa prueba ya no es viable, por lo tanto, ya no es posible realizarla. Ya digo, se hacía en este tipo de relés antiguos. Os acabo de decir que los relés no tienen polarización, o sea, no tienen positivo y negativo. Da igual cómo alimentemos la bobina de los mismos, ya que el mismo se cita y activa el contacto de salida. Un relé cuando está en aire, al aire, como sería este caso, no tienen polarización. Pero ojo, cuando tenemos los relés en una placa electrónica, los mismos sí que están polarizados. Es decir, sí que los estamos alimentando con un positivo y un negativo. Y en placas electrónicas, para poder comprobar los relés, no es adecuado, o mejor dicho, no es lo que toca, conectarlos inversamente. Ya que corremos el riesgo de poder quemar otros componentes de la placa electrónica. Esto es referente a la placa electrónica. En los relés transparentes, como tenemos este el caso, cuando veáis que en la parte de los contactos el relé está ennegrecido, está oscurecido, está chamuscado, ese relé está ya o averiado o en fases de averiarse. Por lo tanto, cuando encontréis un relé que está chamuscado, que está ennegrecido, ya directamente lo que tenemos que hacer es cambiar el mismo. Ese ennegrecido lo que está haciendo es que está aplicando resistencia a los contactos del relé, por lo tanto los mismos se están calentando, están produciendo chispas y se están quemando propiamente. Por lo tanto, ya digo, lo suyo es que sustituyáis el relé cuando el mismo se encuentre ennegrecido en su carcasa, en la parte de sus contactos. En cuanto a los relés de estado sólido, que serían estos, igual que en unos los vemos ennegrecidos y vemos que se están quemando, en estos lo que veremos es que los relés ligeramente se abomban por un lateral, se agalletan, los vemos rajados por un lado, los vemos ensanchados, por lo tanto es el primer síntoma del que el relé, ya digo, está en fase de averiarse o ya está averiado. Cuando un relé que lo veamos de este tipo abombado, debemos sustituirlo porque internamente se está quemando. El problema de estos relés cuando se queman internamente es que los contactos tanto pueden quedar en circuito abierto como en circuito cerrado y no activarse. Si quedan en circuito cerrado, pues no se estaría alimentando constantemente la carga que tenga la salida y puede ser peligroso. Por lo tanto, lo suyo, sustituirlos cuando estén abombados. Vamos a ver ahora la prueba con tensión de los relés. Para realizar la prueba de contención, en este caso voy a utilizar una pila de 9 voltios, debido a que los relés que tengo ahora para poder hacer las pruebas son de 12 voltios y de 24 voltios. Con los relés de 12 voltios, teniendo claro dónde está la bobina, una cosa que no comenté en el vídeo anterior. Medimos con el polímetro, en escala de ohmios, el estado de la bobina. Medir el estado de la bobina nos sirve para determinar si la misma está abierta, es decir, si está cortada o está en buen estado. En este caso tenemos una bobina de 600 ohmios, por lo tanto la misma inicialmente estaría ok, no está cortada. Ya digo, es una salvedad que no comenté en el vídeo anterior porque se realizaba el tema de la prueba de la bobina. Vamos a probar un relé de 12 voltios. Lo que os he comentado antes, que los relés tienen un margen de funcionamiento. Por lo tanto, aplicando 12 voltios, oiremos el clic del relé. El relé no se activará 100%, ya que los 12 voltios es un voltaje inferior al voltaje de activación del relé, pero aún así podremos oír el clic del mismo activándose. Este es de otro tipo de relé, con unos contactos mucho más separados, por lo tanto el sonido que ejerce es mucho mayor. Vamos a probar otro modelo. Este estaría en mejor estado que el que he probado hace un instante, que sería este, los mismos son del mismo tipo. Y en este, el sonido que tenemos es mucho más apagado. Por lo tanto, este relé sería mucho más dudoso que no este, que esté ejerciendo un sonido mucho más agudo. Y ahora ya, bueno, para que los veamos en funcionamiento, por ejemplo, vamos a comprobar este. Aplicamos voltaje a sus polos y veremos el movimiento del relé. Tal como veis. Vemos que conmuta adecuadamente el común con el normalmente abierto. Si tuviéramos que comprobar un relé de 24 voltios, los 9 voltios no nos van a ser suficientes para poder probar el mismo, tal como veremos. El relé llega a moverse, pero no llega a cerrar el contacto de salida. Mueve ligeramente la parte del bobinado, pero ya digo, el contacto de salida no lo activa. Por lo tanto, necesitaríamos un voltaje mayor que 9 voltios. En concreto, si ponemos, por ejemplo, en serie dos pilas de 9 voltios, tendríamos 18 voltios. Nos podría servir para activar el relé adecuado. Para alimentar relés, ya digo, hemos usado la pila de 9 voltios. 9 voltios nos serviría, por ejemplo, para relés de 12 voltios, relés de 9 voltios y relés de 6 voltios. Pero, ojo, para los de 6 voltios, como estamos superando el voltaje de alimentación del relé, solamente podéis probarlo un instante, ya que corréis el riesgo de poder quemar el bobinado del relé. La bobina es de hilo muy fino y con relativa facilidad puede quemarse la misma, puede quedar abierta. Por lo tanto, para relés de 12, 9 y 6, podemos usar la pila de 9, pero para los de 6, tened cuidado. Para relés de 24 voltios, podríamos usar 24 voltios o un voltaje ligeramente inferior, hasta unos 18 o 15 voltios. Con 9 o con 12 llega a activar el bobinado relé, pero no lo activa completamente. Vamos a ver ahora la prueba del conexionado de salida. Vamos a ver el contacto de salida si está en buen estado en el relé. Primero vamos a hacer la prueba con voltaje de 9 voltios y uso del polímetro. Luego veremos la prueba con los 9 voltios y voltaje de red eléctrica, que sería una prueba mucho más eficiente, por ejemplo, para cuando tenemos relés de placas de electrodomésticos que funcionan a 220 voltios o 110 voltios. Por ejemplo, esto es un relé de un arna microondas. Lo más correcto es comprobar el contacto del mismo con una carga de corriente alterna, más que con un polímetro. Vamos a empezar, por ejemplo, con este y luego lo veremos también aplicado con voltaje de red. Comprobamos el contacto de salida, vemos que no se activa, está en circuito abierto. Vamos a aplicar los 9 voltios de la pila y comprobaremos el contacto del relé. Tal como veis, con el polímetro en escala de ohmios, en pitido, nos detecta que estamos cerrando el contacto, da una resistencia de unos 2 ohmios, 1,9, que puede ser tolerancia del polímetro, por lo tanto, inicialmente, este relé estaría correcto. Vamos a comprobar otro relé que tengamos por aquí. Inicialmente, tomaremos como uno de los contactos este. Comprobamos cuál es el otro. Aquí tenemos contacto común y normalmente abierto. conectamos uno de los cables y comprobamos el contacto del relé. Inicialmente estaría funcionando, pero nos da una ligera tolerancia o un salto un tanto más lento que lo que sería lo normal. Aparte, este es el relé que comentábamos antes, que sonaba poco, que no conmutaba muy adecuadamente. Este relé estaría defectuoso, estaría variado. Vamos a comprobar el otro que tenemos de la misma serie. Comprobamos. Y en este caso, el relé conmuta mucho más sonoramente y de forma mucho más rápida que el otro que hemos probado. Por lo tanto, este relé de estado sólido estaría ok. El otro relé que hemos probado estaría defectuoso. Por lo tanto, lo suyo es sustituirlo. Vamos a ver ahora la prueba con voltaje en alterna. Para la prueba de voltaje en alterna, lo que voy a hacer es conectar un pequeño circuito. Es un circuito que ya habéis visto en multitud de vídeos de los que utilizo. Y no es nada más que una clavija de red, un cable directo a una bombilla y en el otro cable hacemos una toma intermedia e intercalamos dos pinzas de cocodrilo. En este caso, este cable de red lo que tiene es una toma intermedia de las pinzas de cocodrilo. Tiene una perilla para poder hacer la prueba de la bombilla, pero bueno, inicialmente no la vamos a utilizar. Lo que haremos será conectar el contacto normalmente abierto del relé a las pinzas de cocodrilo y a través de ese contacto alimentar una bombilla de salida. Aplicamos los 9 voltios y vemos si la misma conmuta o no conmuta adecuadamente. Sería la prueba más correcta para comprobar relés que estén funcionando a 220 voltios o 110 voltios. En este caso alimentaremos el relé de arma microondas que os comentaba. Conectamos la bombilla. Comprobamos, por ejemplo, que la bombilla está en buen estado, que se enciende, es decir, cerramos nosotros el circuito y ahora aplicaremos la pila para comprobar si conmuta adecuadamente. Y tal como vemos, este relé está funcionando correctamente. Vamos a desconectar. Saco las dos pinzas de cocodrilo. Probaremos otro relé, por ejemplo, para que tengamos otras opciones. Aquí tenemos una, aquí tenemos la otra. Comprobamos que el circuito nos encienda. Lo probamos y podemos probar el relé. Igual que hemos hecho antes, el relé está en buen estado. Alimentamos con un voltaje ligeramente menor su entrada, en lugar de 12,9 voltios, por lo tanto, conmuta adecuadamente. Comprobamos con un voltaje de red, con una carga de, en este caso, 42 vatios de una bombilla, su contacto de salida y el mismo, ya digo que funciona correctamente. Rinta alterna. Un saludo para todos.